Mariscal! ¡Losím0! Porque en el maracaná ¡Losím0! ¡No! ¡No! ¡¿Penal?! No, no, ¿Penal?! ¡No, no! ¡No es rebajado! No, no, ¿En serio? ¡Para! No, no, para! No, no, para! ¡Penal no lo es, si! No, 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 no! No, no es penal No, no es penal ¡Penal! ¿Penal no lo es? ¡Penal no lo es! ¡Penal no lo es, venal! ¡No, no lo es! ¡Esto es horrible! No es este partido No es este partido No, es un sorete, un poco un sorete